Música Ven en el cielo, esos luces resplandecientes Son dos luces que siempre miran por donde voy Y a cada instante, miro hacia el cielo Porque parecen los ojitos de mi mamita Que mirando estoy Y a cada instante, miro hacia el cielo Porque parecen los ojitos de mi linda mamita Que mirando estoy ¡Señora Luna! ¡Señora Luna! ¿Podría vestirme? ¿Podría vestirme? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Mi linda mamita No se amarita, señora Luna ¡Señora Luna! 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 ¡SIEMPRE! ¡SIEMPRE! ¿Qué es eso? ¡Gracias!